El poder del prisma lunar de Sailar Moon estará de vuelta en la pantalla chica. El anime será transmitido nuevamente por televisión abierta muy pronto, según señaló el canal Azteca 7 a través de su Facebook. Esta historia se basa en el manga que Neyoko Utakyuchi publicó en 1992 y que tuvo su adaptación a una serie animada el mismo año. A finales de la década de los 90, Sailar Moon llegó a las pantallas mexicanas con gran éxito al contar las aventuras de un grupo de heroínas que luchan contra el reino oscuro y sus planes de envolver el mundo de tinieblas. El programa original tuvo cinco temporadas y alcanzó los 200 capítulos. Aún no se revela el horario ni la fecha de estreno.